¿Usted qué pensó, hermano? Que usted llegaba, alistaba todo y lo deja uno en visto, lo bloquea, se metió con el que no era, con un brujo de verdad. Hoy mismo, escúcheme muy bien, este personaje lo va a llevar a la desgracia, a la santa muerte. Y lo voy a poner en el nombre del animal más peligroso que ha estado por los tiempos. La culebra de Adán y Eva ha estado siempre en la maldad, maldiciendo, siempre ha estado ahí, suspiritando. ¿Para qué voy a hacer esto? Para destruirlo, en cuerpo, en alma, en mente y en ser. Para que todos sus sueños se destruyan, para que todo comience a destruirse. Llegarán malas noticias, llegarán malas personas, sus sueños se destruirán, no podrá dormir y el pecho le hundirá. Todo esto por meterse con lo que no debe. Oh, santa muerte, te dejo encargada a esta persona y a toda esta familia, tú y la culebra, el animal más peligroso, para que se encarguen estas dos y se llevan a este señor rápidamente o lleguen maldiciones. Rápidamente, lo ordeno yo, el brujo mayor, el espiritista mayor. Hoy usted va a aprender a respetar a las personas y solamente a los maestros. Recuerde, no es una página de chiste.